Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo gameplay de Forza Horizon 4 para la Series X ya en la temporada de primavera y vamos a ver que vamos a hacer, vamos a hacer un repaso de lo que hay la prueba, nos dan el buggy de pascua, así que el buggy de pascua, ropa legendaria pues a lo mejor me da un poquito, el Ford F-150 ya le tengo, ese Ford ya le tengo y bueno pues el Renault 5, bueno el Peugeot 5 Turbo también le tengo, el Alfa Romeo este no y las orejas de conejo pues tampoco, así que vamos a hacer lo que toque y ya está bueno vamos a cambiarlo, que es el sonido del juego, porque como veis estamos aquí con los temazos y no podemos estar con los temazos, lo siento mucho ojalá, ojalá saquen un modo, yo que sé, YouTube deje de jodernos con el puto, con la mierda del este del copri, pero bueno, por lo menos en videojuegos pues dos super sorteos tenemos, a ver pues muy bien pues también muy bien, un sombrero dorado no, yo, yo, no, 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 ay no, lindo auto, ay que bonito lo que le he dicho eso, no, no quiero musiquita ni nada raro vale, pues a ver, tenemos algo cerca por aquí por aquí tenemos esta, que está cerquita un sorteo ya, que pasa aquí que pasa aquí, con los sorteos bueno como estáis chicos, como estáis, como estáis que estáis disfrutando de la serie de Forza Horizon 3, yo creo que sí, que estáis disfrutando no y es que hoy ya he grabado, fijaos, para que veáis un poquito el empeño que le estoy poniendo hoy es jueves, claro, hoy es el jueves del día 1 de abril vale, ayer tuve un directo, un directo muy guapo fijaos lo gilipollas que soy lo gilipollas que soy que los que estuvisteis en el directo, como Matu como Zack, como Isiko como otros varios estaba, si estáis viendo este vídeo pues recordaréis que empecé a decir joder, en Youtube no se está metiendo nadie venga, espérate, espérate, os vais a reír en Youtube no se está metiendo nadie, que raro, ¿no? que en Youtube normalmente con la cantidad de suscriptores que tengo pues sí, hay por lo menos 5 o 6 personajes y se meten siempre o por lo menos hay ahí bueno, pues yo ahora mismo estoy con un programa que se llama Streamlabs haciendo los streams vale, y para que veáis hay otros programas que son gratuitos pero no me no me gustan tanto como Streamlabs lo de Streamlabs, si pagas al mes creo que son 9 dólares puedes streamear, aparte de más cosas puedes streamear en dos plataformas o en tres, bueno, puedes streamear en tres o cuatro plataformas al mismo tiempo vale, entonces yo tengo Youtube y Twitch pues ¿qué pasa? que cuando yo quiero emitir en... llegaste a tu destino cuando yo imito en Twitch hay un, como no soy partner de Twitch me falta el último paso para ser partner de Twitch entonces, ese paso que me falta lo que hace no ser partner totalmente de Twitch ostras, que coches, ¿no? vamos a ver si nos podemos comprar algo un momentito, ahora lo sigo contando 996 y ya le tengo y me gusta más el... el... este que es el bueno que este es el del año pasado bueno, pues como todavía no soy el partner de Twitch los que no somos partner de Twitch cuando le damos a emitir si Twitch tiene petado digamos el... modo privilegiado o el... yo lo llamo así modo privilegiado que es decir que puedes tener todas las calidades que quieras en tus vídeos pues... lo emite a una... a la calidad máxima que pueda el vídeo entonces, en mi caso son 1080 muchos de vosotros tenéis conexiones que no... que... a ver, no admite los 1080 o si los admite va... va muy mal entonces preferís verlo en 720 bueno, pues yo he bajado la calidad de mis vídeos en Twitch a 720 pero sigue... cuando no... cuando estoy emitiendo tanto en Twitch como en YouTube si no llega a estar ese modo privilegiado no se ve nada en... en... en Twitch porque dice que... 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 ostras... estoy jugando con una mano porque dice que... que la... la calidad que estoy mostrando no es válida para Twitch entonces lo tengo que intentar varias veces conectarme desconectarme, ¿no? y aquí viene todo esto de lo de YouTube pues bueno pues que normalmente yo para que no dé 200.000 millones de avisos el... para que no se creen más de un directo en YouTube lo que hago es ponerlo en privado ¿vale? pongo en privado en YouTube el vídeo y cuando veo que ya está todo funcionando pues lo pongo en público para que lo vea tomando ¿no? ¿qué pasó? que en el día de ayer en el día de ayer en el último... no el día de ayer de cuando veis este vídeo sino cuando hice ese directo el día 31 de marzo pues yo creía que lo había puesto en público pero no se guardó entonces estuve las 3 horas y pico que estuve haciendo de... de directo emitiendo en Twitch y en YouTube pero en YouTube eh... estaba en privado o sea solo podía verlo la gente que tenía el enlace al... al vídeo y claro no lo... yo ese enlace pues no lo mando vaya hostia entonces no lo vio nadie jejeje y estaba yo todo rayado pero bueno cosas vías de mis problemas técnicos con... con... con Twitchy con Twitchy y con YouTube y bueno pues esa fue la... la gracia estuvimos jugando a Dragon Ball Xenoverse y estuvimos jugando a Capitán Tsubasa y ya está de Capitán Tsubasa no le voy a volver a jugar porque es... es aburrido o sea en modo historia no porque tú estás en modo historia y quieres ver todas las cinemáticas quieres ver todo... todos los tiros especiales pero jugué un torneo que... con Japón que vaya coñazo de torneo en serio vaya coñazo de torneo y bueno pues sí esa parte del directo fue un poco aburrido la de Xenoverse no tanto porque se metió mucha gente yo no creía que había tanta gente todavía jugando a Xenoverse pero hay muchísima gente cuando al Xenoverse 2 al Dragon Ball hay muchísima gente es increíble me quedé flipado y dije joder hay mucha gente y bueno pues para eso y siempre risas siempre risas en mis directos siempre digo paridas siempre digo tonterías y la gente es feliz en mis directos soy muy amoroso con la gente que viene a mis directos así que pues eso llegaste a tu destino reparto felicidad y algún insulto de vez en cuando pero bueno son cosas que son intrínsecas de mi persona de mi persona y bueno pues eso os podía contar y nada más nada más estoy grabando esto la semana anterior a la que veáis estos vídeos este vídeo lo subiré en martes o no sé de la semana que viene la segunda semana de bueno la primera semana de abril entera es cuando voy a subir esto y bueno pues de momento pues bien como siempre echando mucho de menos en lo que es tema videojuegos cositas nuevas cositas nuevas y bueno pues eso y claro yo me dijo un un suscriptor me dio un consejo que no está mal la idea pero claro esto viene toda raíz de que en uno de los vídeos de Forza dije por favor mirar los vídeos de Monster Hunter que ya comprobé que en directo Monster Hunter si no si la gente que no está en el canal para ver Monster Hunter no está para ver Monster Hunter está para ver las cosas que hago normalmente no es aburrido es aburrido entonces tengo que llegar al punto de conseguir juegos que sean interesantes para verlos en Twitch vale seguir subiendo mis cosas en Youtube mis juegos que yo juego todo o sea yo lo grabo todo yo lo grabo todo pero mis cosas en Twitch estoy estoy todavía pensando que a lo mejor lo he hecho ya o hecho ya algún vídeo grabar Grand Theft Auto 4 y yo que sé Grand Theft Auto 4 en modo historia claro uy chaval madre mía tú a dónde vas con el con el carraso a dónde vas con el carraso y bueno pues el Grand Theft Auto 4 que hace muchísimos años creo que solo me lo he pasado una vez y ahora con las mejoras que le han metido le metieron ya mejoras en Xbox One X pero creo que ahora va a 60 frames también o ya iba a 60 frames no sé pero le metieron unas mejoras chulas que carrazo me van a dar cuando suba de nivel ¿no? un Porsche y bueno pues pues eso pues eso cosas cosas que se me pasan por la mente por la cabeza y bueno y una cosa que quería comentar como también utilizo y eso que no iba a comentar nada como también utilizo estos vídeos para comentar cosas que se me ocurren como ya no hago los los vídeos de noticias de videojuegos que por cierto lanzo aquí un mensaje a ver si os gustaría que siguieran los vídeos que hacía que subía los domingos de noticias sobre el mundo de los videojuegos es decir noticias sobre esa semana yo hacía vídeos de hablando me tiraba un rato hablando largo sobre cosas que pasaban esa semana en los videojuegos lo dejé de hacer porque 30 a 20 personas en algunos si llegaba a 100 y me siento como que hago esos vídeos y como que el esfuerzo que le dedico a ese video no no quiero decir la palabra no está recompensado no quiero decir esa palabra pero realmente es lo que quiero decir el esfuerzo el esfuerzo no o sea para para que llegue a a tres personas prefiero hacerlo en un video que sé que lo vais a ver más gente como lo es fuerza lo es fuerza cien personas una medida de cien personas cada vídeo y claro ahí si me merece la pena empezar a contar cosas de videojuegos o cosas sobre mis historias sobre lo que pienso y tal estoy intentando hacer ya todos los vídeos del canal comentados lo estoy intentando pero hay juegos que cuando veo que el esfuerzo que dedico a comentar el vídeo no no es muy visitado pues me vengo abajo y digo pues lo hago sin comentarios y así por lo menos disfruto un poco jugando porque os soy sincero y tal fuerza no hace falta que que lo juegue sin comentarios porque lo disfruto igual madre mía que mal lo disfruto igual es un juego que disfruto hablando y jugando se me nota además se me nota que lo disfruto otros juegos me cuesta muchísimo más muchísimo más y eso que antes comentaba todos los vídeos pero con los años la cosa ha ido a a peor o sea a peor en el sentido de que me cuesta más ponerme a comentar me da mucha más pereza no le pongo tantas ganas es como acabo acabo harto de comentar por ejemplo ya he hecho con este este es el quinto vídeo que hago comentado hoy me queda hacer otro vídeo más de fuerza que así los tengo ya grabados y ya yo todos los sábados por la mañana si no tengo que trabajo lo que hago es subir los vídeos de la semana siguiente si lo tengo todo controlado entonces tengo ese método de trabajo esa digamos rutina con youtube que no es un trabajo pero si algún día lo es pues mira ya tengo una rutina bueno cambiará la rutina le echaré más horas que que lo que sea si algún día esto pero ya tengo una edad ya tengo una edad algunos sabéis mi edad otros no la sabéis y eso y lo que quiera saber mi edad que me lo pregunte y ya veré depende de quién sea se lo diré o no pero todavía soy una persona sexy sexy mira, mira soy una persona sexy ASMR by russit venga para qué no voy a coger el conejo el conejo no lo voy a o sea el disfraz del conejo de pascua no lo voy a pillar ¿por qué? vosotros diréis ¿por qué lo pillas? porque no me pongo no 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 personalizo el el personaje mira, aquí hay otra guerrera no personalizo el personaje me gusta así que vaya realmente Kuchikuchi es una piloto de vos de vos sí de vos ya haré una encuesta para que me diga que para que me digáis quién preferís en fuerza horizon 5 Kuchikuchi o de vos o el jefe bueno en este caso la jefe la jefe todos los juegos de coches que pueda poner una mujer voy a poner una mujer ¿por qué? porque me sale de de ahí y porque yo como persona heterosexual que soy me gusta más ver una mujer que un señor que eso podría podría extraporarlo a otros juegos sí y no sí y no por ejemplo esto es una conversación que tuve ya con algún colega mío hace tiempo por ejemplo porque estoy grabando porque hay una esta de velocidad y la quiero hacer por ejemplo en juegos de rol me gusta más llevar un personaje masculino siempre llevo guerreros siempre llevo guerreros y por qué me gusta llevar más un personaje masculino porque a mí me da la impresión bueno no me da la impresión es que es así que los personajes masculinos cuando se ponen armaduras de placas parecen pues eso más mostrenco más bestia parda y yo quiero tener una bestia parda en los juegos en en World of Warcraft cuando jugaba World of Warcraft este coche ya le tengo cuando jugaba World of Warcraft me llevaba un tauren o sea más tocho que eso bueno llevaba un tauren y un orco o sea más tocho que un tauren y un orco no le quedan las armaduras le quedan súper súper guapos o sea súper grandes ahí diciendo como me pille este me revienta eso es lo que eso es lo que intento buscar en ahí va ahí va en los juegos de rol fijaos para que veáis cómo ha aparcado tío vale voy a dejar que el coche se ubique solo en los juegos de rol en los juegos de rol en plan Dragon Age Mass Effect Cyberpunk por ejemplo en Cyberpunk me dolió un poco una cosa pero bueno es normal me gusta que el personaje sea masculino por los rollitos que tienes con los demás personajes y como no quiero tener rollitos con hombres y ver siempre o sea quiero tener rollitos con mujeres pues hay muchos juegos que no dejan el rollo mujer mujer hombre hombre y eso y que cuesta más si eres mujer cuesta más entonces me gusta más hay que ser sincero en esta manera hay que ser sincero entonces pues eso vaya paridas que suelto menos mal que yo grabo el vídeo y se queda ahí y ya no lo vuelvo a ver el vídeo ya no lo vuelvo a ver lo vuelvo a ver si si alguno me pone en minuto tal mira mira esto mira lo otro y es cuando me pongo a ver los vídeos pero bueno si no me daría una vergüenza ajena total esperamos y vosotros imaginaos que estamos estamos en no hay pandemia imaginaos por un momento no hay pandemia estamos en en un en un bar tomando una terraza tomando unas cervezas y y bueno pues es una charla de amigos y amigos y amigas que cojones espérate tú ya verás los coches de mierda este evento de temporada será divertido confía en mí ya verán los coches de mierda con un piano de grande 100 o sea un de 100 100 o sea son 100 y lo bueno no el verde este no le tengo velocidad no el que más corra madre mía madre mía que desastre de carrera me quedan 14 minutos por grabar de disco duro entonces se terminara antes de 14 minutos ya que ya vamos a echar esta carrerita y ya seguiremos en el siguiente con esta carrerita el modford dura 20 minutos con el ford yo para ser feliz quiero un cambio mira olixico está por aquí por tu veis por ejemplo todos los que seis suscriptores que normalmente estáis estáis comentando en el canal y tengáis cuenta xbox y además tengáis cuenta xbox y además hayáis jugado algún forza ahora algún forza vale cuando yo os agregue como amigos pues saldrá vuestro vuestro drivatar entonces mola porque a ver por ejemplo lobertu es gente que está suscrita al canal y coleguita jero también es coleguita oddconsumer es medio coleguita medio coleguita medio coleguita porque hace un momento que no hablo con él hablé hace muchos años con él por preguntarle una cosa entablamos unas conversaciones y bueno le dije oye vamos jugamos alguna vez a a fuerza pero bueno ya sabéis que él es más de NBA 2K y bueno perdimos la gracia hace muchos años pero bueno ahí está el señor el primero que va ahora mismo y bueno el primero va alisico ahora mismo vaya 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 y con este coche pues eso tampoco es que vaya bueno pero estamos en la primera vuelta todavía lo voy a ganar quien va por detrás jero mucha de la gente que tengo que veis que no conocéis el nombre son gente que participa que es prensa del videojuego gente que es prensa del videojuego pero de la parte de Xbox es decir generación de Xbox somos el Xbox hay alguna personilla por aquí todavía porque tuve una amistad con ellos bueno amistad si amistad con ellos laboral cuando yo trabajaba en la tienda en la web de videojuegos y en la tienda y bueno pues pues eso una amistad y ahí se han quedado yo también he sido muy asociado podría tener más más gente pero siempre he sido muy asociado como veis casi nunca juego a juegos online y cuando juego juego sin nadie yo me gustaría eso ahora salieron los Raiders que está en Game Pass y bueno pues se puede hacer algo con la gente que que tengo en el canal como Vertu o Lysico podríamos jugar a Lysico le gusta los Gears of War a Vertu le gusta todo le pasa lo mismo que a mí a Vertu y es que el Outrider se parece mucho es una mezcla de Gears of War más Effect y más Effect y que más y Destiny de todas formas lo hace People Can Fly o no me acuerdo que son los creadores de un juego que me encantó que es Buller Store que era un juego bestial era un shooter en primera persona bestial bestial salieron equipos 360 en Playstation 3 y luego salieron una versión hace poco en Xbox One y Playstation 4 un remaster que bueno lo de los remaster se nos está yendo de las manos ya eh lo de los remaster se nos está yendo de las manos cada vez más fijaos no sé dónde empezó los remaster en Playstation 3 ya había remaster vale la saga Wood of War por ejemplo el Wood of War el 1 el 2 el Chain of Olympus y el Ghost of the Sparta el Ghost el Ghost of the Sparta que son como adelantado eh como adelantado que son ahí lo diré que son de PSP vale ya salió una versión HD para Playstation 3 los Kingdom Hearts también salió una versión HD no te voy a dejar adelantarme no 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 bueno y ahora viene Geroth viene Out Consumer ahora vienen todos juntos y y bueno pues ahí empezaron un poco los remaster no recuerdo ahora mismo versiones de Xbox versiones de de remaster eh remaster es pues eso un el mismo juego pero con su vida de resolución frames y en alta definición o por ejemplo yo el Conker que salió en Xbox en la media Xbox el Conker Life on Relusion eso es un remake para mi porque cambian los gráficos totalmente cambian la forma de jugar en alguna en en algunos aspectos le meten más contenido aparte es un remake pero si empezaría así y ahora tío Final Fantasy y 7 remake sacan un remake del remake para Playstation 5 me hubiera parecido normal que tú sacaras el juego de Playstation o sea sacas como salió Assassin's Creed 4 Black Flag vale sacas salió cuando salieron las consolas y sacas la versión para Xbox 360 Playstation 3 PC Xbox One y Playstation 4 esas fueron las versiones que lanzaron de de Assassin's Creed 4 Black Flag vale luego nos hizo después otras versiones de juegos antiguos bueno ya como como al principio digamos ya si ya luego como remaster y todo eso eso es lo bueno eso es como tendría que ser o la NBA 2K para tal 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 no me lo saques a posteriori a los meses y me digas versión para Playstation 5 no porque puedes hacerlo con todos los juegos bueno vamos a dejarlo aquí ya seguiremos en el siguiente porque se me está acabando el disco duro así que muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo adiós